Hola, ¿tú eres Ana? ¿Cómo estás? Un poquito de miedo este. Escalón y eso que es bajísimo. Yo soy un peligro. Yo soy un peligro. Yo soy un peligro. Yo soy un peligro. Y se va a venir, por ejemplo, esta chica aquí delante, ¿vale? Por ejemplo, y así nos mezclamos un poquito, ¿vale? Usted también vendrá a otra chica aquí delante, es que para... otra chica. A ver, otra chica que está escondida, tú, ve para acá. Gracias. Aquí, ¿vale? No son chicas guapas, además somos las maderas protagonistas. Cuando arranque la música, unos aplausos como nunca hemos oído. ¿Sí o no? Y sonrisas bien grandes, ¿eh, chicas? Entonces lo hacemos sin parar aquí, como estamos haciendo ahora, que estamos parando. Ahora ya, de seguido, lo hacemos dos o tres veces, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto lo tenemos. Muchas gracias a todos. Yo le voy a dar dos besos enormes. A mi querida Ana, ha sido un super placer, cariño. Me ha encantado estar contigo, conocerte, desfilar contigo. He aprendido muchas cosas, ha sido precioso. A todas tus compañeras también, ha sido un placer. Te público el mejor. Y a todo el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!